Un pastor hispano fue acusado de asesinato este martes tras presuntamente atropellar a su ex esposa con su automóvil y luego atacarla repetidas veces con un machete mientras sus vecinos y nietos observaban la horrorosa escena. El pastor Víctor Mateo, de 63 años de edad, de Nueva York, descrito como un hombre hispano que mida aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas, pese a unas 160 libras y tiene pelo canoso, dirigió la congregación cristiana El Redentor en el Bronx. El hispano fue detenido en Hasselton, Pensilvania por la Policía Estatal de Pensilvania y la Fuerza de Tarea Regional de Alguaciles de Estados Unidos y más tarde extraditado al Bronx en la ciudad de Nueva York donde fue acusado de asesinato, homicidio involuntario, actuar de manera tal que hirió a un niño y la posesión criminal de un arma. La ex esposa de Mateo, Noelia, de 58 años de edad, fue encontrada inconsciente con múltiples laceraciones en su cuerpo justo después de las 7 de la mañana del 13 de octubre. Su esposo fue identificado como el sospechoso que la atacó. Los testigos que presenciaron el ataque le dijeron al New York Times y a la policía que Noelia estaba subiendo a su auto en la avenida Elfwood en el vecindario Trogneck del Bronx cuando el pastor hispano la persiguió en un automóvil diferente. Luego el hombre golpeó su vehículo y después se estrelló contra una camioneta blanca que estaba estacionada. En ese momento los vecinos salieron corriendo después de escuchar el impacto y vieron con horror como Mateo atacaba brutalmente a Noelia, reseñó el Christian Post. Víctor de Cristina, de 78 años de edad, dijo que vio a la difunta esposa del pastor atrapada debajo del automóvil y al pastor tratando de sacarla de debajo del vehículo. Luego vio como Mateo corría a su auto a buscar el machete y comenzó a atacar a la víctima con el arma. Se metió en el automóvil y lo puso en marcha y dio marcha atrás, dijo de Cristina. Golpeó el automóvil que estaba estacionado detrás de él y luego atropelló a la persona que estaba debajo del auto. Por su parte la policía indica que Mateo salió del auto y golpeó a Noelia varias veces con un machete. Yo le estaba gritando al hombre para distraerlo y evitar que siguiera golpeándola, dijo de Cristina. Y luego después de que se fue con el automóvil llamé al 911 y grité al operador preguntándoles ¿Dónde diablos está esa ambulancia? ¿Dónde está la policía? Manifestó. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. www.mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.